Hola, este es un vídeo especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes de los capítulos 34 al 35 de la segunda parte de Don Quixote de la Mancha. Revisemos. La caza y la guerra proporcionan un contexto temático a los capítulos 34 y 35. Las referencias a los musulmanes también están por todos lados. La imagen de Sancho colgado de un árbol que rasca su túnica verde resulta emblemática. Si el Caballero del Verde Gabán era una figura erasmista, ¿podría ser que los erasmistas, quienes eran pacifistas radicales, se quedaran colgados en el asunto de la guerra? Del mismo modo, introducido en un punto más o menos en la mitad de la segunda parte, la penitencia como medio para lograr la salvación de Lucinea inaugura un tema importante de la novela que durará hasta los capítulos finales. Nótese que el rechazo de Sancho a admitir los azotes es un aspecto principal de este tema. Por un lado, esto tal vez indique que los diferentes grados de preocupación por las mujeres cuentan como la diferencia fundamental entre el cristianismo y el islam. Por otro lado, Sancho argumenta exitosamente que su penitencia debería ser un acto voluntario más que una sumisión a las imposiciones de otros. Es más, Sancho ofrece implicaciones políticas claras en el contraste entre gobernar como un cruel cacique y gobernar como un gobernador compasivo. Y a la par de esta línea de pensamiento, Sancho le reprocha a Lucinea por no querer pagarle, es decir, por abusar de él como de un asno o un esclavo, más que incentivarlo a colaborar como un ser humano. Al final, el discurso legalista y contractual del escudero triunfa. Quizás esto explique por qué el capítulo 35, que es como una pesadilla, finaliza de modo optimista, con la gloriosa y natural armonía de un nuevo amanecer. Las florecillas de los campos, los líquidos cristales de los arroyuelos murmurando por entre blancas y pardas guijas, la tierra alegre, el cielo claro, el aire limpio, la luz serena, cada uno por sí y todos juntos daban manifiestas señales que el día que el aurora venía pisando las faldas había de ser sereno y claro. Pero un momento, el duque y la duquesa tienen en mente más planes sádicos. Hasta aquí el resumen de los capítulos 34 al 35 de la segunda parte del libro. Continúa disfrutando de esta aventura en el próximo vídeo de nuestro curso Descubre Don Quijote de la Mancha. Descubre Don Quijote